Drem Johnlock, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este maravilloso jueves, ya casi fin de semana y bueno, si les gusta el contenido no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificación les recuerdo que estoy en Twitch de lunes a jueves y dejaré el link abajo en la descripción sin más que agregar, jala una silla, ponte cómodo que estamos a punto de comenzar mi nombre es Eucario y nosotros somos jugadores el día de hoy es un día muy especial porque vamos a cazar bichos vamos a hacer todas las casas de néctar que son 5 creo, son 6 vamos a cazar a todos y a cada uno de ellos así que pues bueno, ese lo vamos a dejar hasta el final, así que pues bueno, vamos a comenzar Gobermouch un duende solitario fue visto en varias oportunidades un duende solitario fue visto en varias oportunidades en la aldea abandonada de Eistla probablemente atraído por las provisiones que quedaron cuando los aldeanos partieron hacia Reverie aunque sus habitantes no volverán, sin duda intentaremos repoblar la aldea una vez que todo esto termine sugiero que acabemos con el suministro del duende antes de que vale, vale, vale ubicación Eistla en Waloet vamos para allá gobermouch lo encontramos clase A que fuerte eh, cuidado no 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 ahora sí excelente no 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 ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¡Pueba! ¡Pueba! ¡Levántate! ¡Eso es! ¡Hueso! ¡Oye! ¡Ey, ey, ey! ¡Está loco, está loco, está loco! ¡Me lo canceló! ¡Ja, ja! ¡Ey, ey! ¡Aquí se murió ya! ¡Muy bien! Oye, de repente tiraba cosas que sorprendían, ¿eh? ¡Cuidado! A ver, Néctar. ¿Quién es el siguiente? Muy bien. El siguiente es Beagle. Entre las muchas bestias que habitan Waloed, hay varias que parecen no ser obra de la naturaleza, sino la creación de un dios maligno. Beagle es una de ellas, un gato que obtiene una satisfacción casi perversa al cazar a los pocos sobrevivientes humanos que aún quedan en el lejano continente, y que disfruta jugar con ellos como un niño con un muñeco. Incluso mastica sus extremidad, válgame, por dios. Ubicación. Cuenca Críten. Waloed. Vale. Vamos a Cuenca Críten. Cuenca Críten. En Waloed. Aquí está. Cuenca Críquete. Vamos ahí. Ahí está. Baigul. Clase A. Venga, ¿dónde estoy? No sabes ni por dónde yo llego, ¿eh? Oh, mira, no sabes ni por dónde le llenan los golpes. Uy, va. Oye, 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 tranquilo. Era broma, era broma. Ah, no lo era. Ah, ha. Ah, ha. No, me comió el primero. Los segundos ya me los cubrí. Bien. Espera, un poquito de fulgor y ahora sí shiva. Y ahora un poquito de la furia de Odín. Excelente. Me equivoqué de habilidad. Esta habilidad de Odín está espectacular, ¿eh? No tiene mucho cooldown. Y llena prácticamente el número 3. Oh, ahí va. No voy a poder hacer esto. O sea, la habilidad de Odín. Hay que se quede. Bien, 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 bien. Tornado. Y ahora sí la habilidad de Odín. Ya está. Enemigo notable derrotado. Bigote de bengal. Meteorito. Va a su casa, gatito. Bien hecho, Torgar. Muy bien. Seguimos. El siguiente es Acni. Durante su primera expedición a Waloet. De nuevo en Waloet. Un grupo de rompemaldiciones descubrió a esta criatura cerca del camino que lleva a la quebrada. A la quebrada de Huff. A la quebrada de Huff. Aunque ellos aún recuerdan ceniza antes de su caída. Bla, bla, bla. La expresión física. La letra. No sé cuántos. Y ahora se convirtió en una amenaza. Bla, 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 bla. Daríamos un favor. Bla, bla, bla. Muy bien. Perfecto. Quebrada de Huff. Ubicación. Quebrada de Huff. Waloet. Vamos para allá. Seguramente va a estar aquí. Así que... Aquí. Eh. Ahí está. Acni. Clase A. Pues nada. Pues lo enfrentamos. Yo creí que era el juego porque debajo decía versión full. ¡Cuidado! Peor es nada, efectivamente. ¡Ah! ¡Jaja! Se congeló Está tardísimo Eso de congelarlo cuando yo quiera está tardísimo Y ahora la furia de Odín ¡Ah! Hacemos muchísimo daño, muchísimo ¡Jaja! ¡Hasta en el aire se congela! ¡Vente para acá, lagartija! Y luego casi se llena el... El 3 del Sansoke, no como se llame ¡Jajajaja! Está bien chido ese que se... Eso es que se congelen del aire ¡Venga! Pero ahora sí se va a llenar hasta el 3 ¡Claro que sí! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Unos relámpagos y sería todo Ya está Enemigo notable derrotado El siguiente es... Guía del Inframundo Guía del Inframundo Los vejeros de la Ruta Aurea Cuentan historias del Gigante de Cristal Una bestia que acecha los caminos Enemigo de la Ruta Aurea Luego de pintarlos de rojo con la sangre de sus víctimas Entonces nuestra sospecha es que bla 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 Crean acciones, ok Perfecto, pero ¿dónde está? Ubicación Estela de Titán Dalmequia Ah, esta es la de Titán Aquí está ¿Dónde está aquí? O sea, aquí donde hay espacio para... Estar aquí Pues vamos a averiguarlo Para jugar 20 minutos Nada más entré que era el personaje y ya Me fui a dormir Pero mientras hacía eso... Tanatos Clase A Pues mira, encontramos a uno Así... Así como el que no quiera la cosa Cuidado Y pues eso, empecé a ver como que había muchos bichitos en mi cuarto Como hormigas Eran como hormigas con alas y todas iguales Eh, cuidado Ya estaba buscando la supuesta filtración del remaster de Oblivion Y no hay nada de nada Entonces ¿qué era broma o qué? Bueno, menos mal que tenía las esferas estas de... Juego Ahí no las tenía Venga ya, ¿en serio? Puede que sean rubores y Gideon lo tomó como verídico Verídico, perdón Venga Yo veo mucho que Bethesda deje de... A otro estudio de tocar su saga del Deathstroke 6 Estoy de acuerdo Venga Venga … Venga ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¡Qué hace! Venga 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 ¿Pero y eso qué es? ¡Oh, qué buen combo me metió ahí! ¿Pero qué dices? ¡Bien vulnerable! Bien, los lámpagos Perfección de fuego Ya está Enemigo notable derrotado Subimos de nivel 46 Acero oscuro Perfecto Y vamos a por el siguiente Siguiente es Luna de sangre Después de la caída de las civilizaciones de los celestiales La tecnología que desarrollaron quedó olvidada Dentro de las ruinas de sus barcos voladores por muchos años Sin embargo, durante los vestigios, bla 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 Cualquiera cosa Algunos que fueron diseñados para atacar a los invasores Y solo despejados para seguir con su cometido Aunque es relativamente fácil, bla 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 Vestigios, partículas, víctimas, descanso hasta la muerte Perfecto La ubicación La vasija Sanbreque Vamos a la vasija Sanbreque La vasija Sanbreque Ah, la vasija Aquí está Listo Vamos para allá No hay sitio cerca Lo encontramos Terminus Clase A Este nivel 40 Este ya El nivel máximo es 50 en ese juego ¿Me preguntas o me dices? Te digo Ah, vale Ah, pues ya no nos falta mucho Son un nivel 40 y pelos Al pasarlo se desbloquea la máxima dificultad Y aumenta el nivel máximo a 100 Oh, perfecto Lo voy a jugar Lo voy a jugar en la máxima dificultad Y va a ser desde el principio toda la máxima dificultad Estupeo espectacular Lo voy a pasar A lo mejor ya no en stream Porque pues ya en la stream nada más es hasta la historia ya Uy, va Sí, conservas tus cosas Vale, como una nueva partida más plus, ¿no? Bien Perfecto Perfecto Pandemonio Pandemonio Aquellos pocos que lograron escapar de las cenizas antes de que los cielos se oscurecieran Mencionaban a Pandemonio El rey de los orcos que lideró a los suyos en la rebelión contra el reino de Waloed Aunque el ejército Aunque los ejércitos del rey Barnabás pronto aplastaron su rebelión Muchos de los orcos que ahora deambulan Las regiones gemelas hambrientos de carne humana poseen su marca Lo que sugiere que él aún está al mando de sus fuerzas Y su ubicación es desconocida Y su descripción tampoco me da pistas de dónde está ¿Cómo lo hacemos? En el reinado de Waloed Ya está O sea, en alguna parte de Waloed va a estar ¿Pues la otra vez que esté por aquí? ¿Va a estar aquí? Vamos a Pues no, no era aquí ¿Eh? Si era aquí Ahí está Pandemonio, clase S Entran los golpes, Pandemonio Oye, pero este orco mago Qué rollo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es muy difícil, ¿eh? Bueno, de momento. No te desaparezcas, no te desaparezcas bien. ¡Y ahora sí! Joder, Jodin. Tornado Relámpagos Ungor Y hielo Y le pegamos con todo lo que tengamos Se lo va a volver a romper La vulnerabilidad Ahí va Bueno, no tanto Ahí va, la furia de Odin El Sansokeno, como si llame Venga Las lámpagos Uy, cuidado, 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 cuidado Cuidado que todo explota Venga Hay que tener cuidado Apenas acaba la habilidad Hay que salir de aquí Que explota, que explota, que explota, que explota Ja, ja, lo esquive Tornado Relámpagos Y lo atacamos con todo lo que tengamos Y aquí se muere Estupendo Enemigo notable derrotado Y este me va a dar el taparrabo manchado Ja, ja, ja Ahí está Taparrabo manchado Manchado de qué Pues no quiere saber Y después de haber derrotado a todos Vamos a fabricar Uroboros Y Hijos de Uroboros Ya teníamos todo el equipo legendario Hijos de Uroboros Uroboros Y Ragnarok Espectacular Maravilloso Y pues bueno Hasta aquí quedaría el video de hoy Si les gusta Bueno, espero que lo hayan disfrutado Y si les gusta el contenido No olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita de notificación Les recuerdo que estoy en Twitch el lunes a jueves Y dejaré el link abajo en la descripción Sin más que agregar Espero que tengan un excelente domingo Y Disfrútenlo Hasta la próxima